¡Muy buenas ratas! ¡Soy el hermano y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de StumbleGuys! Y hoy tenemos muchísimas cosas que ver, muchísimas cosas que enseñar Y como una de ellas vamos a tirar primero las ruletitas, tenemos nuevo pase de Stumble Pass Chicos, mirad quién tenemos aquí, al Príncipe Adam Tenemos una colaboración con Master of Universe, vale, que lo veis aquí, para que lo veáis vosotros porque yo estoy en medio Con Master of Universe, no se quedarán Pero tenemos muchísimas cosas, mira, espadas de poder, que supongo que será para desbloquear personajes Y tenemos bastantes, bastantes cosas, eh, no quiero decir nada, pero mirad ¡Oh! Esta tiene que ser mía, sea como sea, tenemos 26 días Voy a intentar jugar todos los días, un poquito, vale, para conseguir más y más niveles, vale, y completarlo todo No voy a desbloquear nada en el pase, lo vamos a hacer todo en un vídeo, que eso me haría bastante ilusión Pero sí que vamos a tirar primero las ruletitas y vamos a mirar lo nuevo que hay, vale Tengo por aquí la ruleta esta nueva, que mirad todo lo que sale, no sé, no sé si puedo mostraros Vale, sí, es esto básicamente, tenemos ahí otros tres, aquí tenemos, creo que la gratis estaba por aquí, ¿no? Tenía yo alguna gratis, creo yo A ver, ¿dónde está mi gratuita, por favor? Ahí está, la gratis, una de las gratis Me falta otra, eh, pero bueno, tiramos esta Como si sale una buena skin, lo flipamos, eh, atentos Vamos, puede ser la skin que juguemos hoy, 150 gemas, vendría genial ¿5 gemas? No, 3 fichas Oye, qué mala suerte tengo yo con las ruletas, eh No es broma, tengo muy mala suerte con las ruletas Y aquí me falta una ruletita, chicos Me falta mi ruletita de, 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 de cracks No está, no está, hermano Me han quitado mi ruletita, me han robado la ruleta Mi mega ultra fantástica ruleta ha sido robada Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vamos a ir a jugar, tenemos dos modos Tenemos Block Dash legendario y Block Dash ilimitado Este nuevo y este le quedan 5 días Vamos a ir al nuevo Vamos a jugar a ambos, ¿vale? Pero en otros Oh, y Race for Eternia Que también tenemos que jugarlo en otro Esto a lo mejor lo jugamos también en otro vídeo Tenemos un nuevo mapa en la ronda 1 y otro en la ronda 2 Pero como veis tenemos bastantes cositas Pero muchísimas cosas, eh Aquí te dan algo que no sé lo que es exactamente Y creo que vamos a hacer esto Oh, anything is possible, ¿vale? Todo es posible No sé Vamos a jugar Block Dash limitado Ilimitado creo que es ¿Cómo es esto, chicos? ¿Cómo es Block Dash ilimitado? Es jugar todo el rato Block Dash, ¿no? Este me gusta, ¿vale? De estos modos me suelen gustar bastante Vamos a jugar nosotros Para que nos den espaditas No me cambia la skin, maldita sea Pues no da igual Si en verdad es una skin Y voy a intentar ganar con ella Vale, pues vamos allá Esta vez tenemos que ganar con la patinadora Creo que en el último episodio no conseguimos ganar Fuimos troleados everywhere Pero bueno Tenemos suerte, ¿eh? Tenemos fe Tenemos fe, chicos Tenemos fe Tenemos ahí de una ¿Habéis visto las skins nuevas? Pues quiero completar el pase Traerlo en un vídeo Que puede estar muy divertido Y divertidísimo Algo explotó y no fui yo Gracias No, 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 no Casi caigo en los... Oye, oye, en serio ¿Qué pasa? Aquí estáis los pros, ¿no? Pues sí Empezamos así con las tonterías Os lo digo en serio No es broma Empiezo ya a pegar patadas Allá afuera Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Voy a empezar ahí a reventar, ¿eh? En cuanto pueda Voy a empezar a reventar A cualquiera, ¿eh? A cualquiera que se pueda Ahí está, mira ¡Oh! Le saca la gafita Me he equivocado de botón Atentos, atentos, atentos ¡Oh! He tirado dos por ahí Perfectísimo Vale, aquí sí que hay que entrar Cuidado ¡Ostras tú! ¡Ostras tú! ¡Salta! ¡Salta, no! ¡Ostras tú! ¡En serio! No, no me fastidies, no me fastidies ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡No! ¡Pero venga ya! ¡Pero por qué está el karma, hermano! ¡El karma! Esto es el karma Se acabó, se acabó Esto es el karma Vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Porque hemos sido muy troleados Mira, New Race for Eternal Level, ¿vale? Esto lo vamos a mirar en otro día Seguimos jugando el evento ¡Qué mal hemos empezado, eh! La patinadora me trae mala suerte Pero quiero ganar una partida Con ella, sea como sea Venga, por favor Quiero ganar Hemos sido troleados, ¿vale? Puede pasar Porque puede pasar Y ser troleado siempre está bien No, en verdad no Pero no me gusta, ¿vale? Vamos a hacer más duros esta vez Vamos a intentar empujar a más gente Ese se tira ¡No! ¡No, no! No sé cómo nos hemos caído Vale, vale, vale Tranquilo Te puedo dar tiempo a levantarte No sé cómo nos hemos muerto ahí El karma máximo me toca a mí siempre, ¿verdad? Hola Alguien que va transformado en pelota La verdad es que hay algunos guapos Que son pay to win, ¿eh? Sobre todo los puños A la hora de hacer las cosas y tal Siendo bastante el pay to win Ahí está Quédate cago ahí, por favor El platanito El del Tetris Todos esos son fáciles Y son buenos, ¿eh? Vale, tranquilos Tranquilos Tranquilos, chicos Tranquilos Vale Uf Me encanta la skin esa De gamer De gamer Esqueleto Está aquí Está aquí, ¿la veis? Esa pinta muy bien No me lo puedo creer Espérate Buah Qué suerte acabo de tener ahí Por favor Ya estaba viendo mi muerto otra vez, ¿eh? Muérete Ja, ja, ja Vale Bien Esta vez hemos clasificado No sé ni cómo Ha sido muy mala partida la primera Lo tengo que reconocer Pero bueno Buena clasificación Ha quedado bastante Tenemos un bebé cabezón, hermano Ahí abajo Y bueno Hablando de bebés cabezones Lo tengo justamente al lado ¿Qué carajo acaba de pasar? Que está al lado Míralo Es súper enorme, hermano Es súper enorme Esto tiene No sé si tendrá unas kitboxes grandes o no Pero madre mía, hermano Ese bebé no es normal Como alguien haya tenido que sacar de aquí eso Vale Lo hemos tirado Increíble, ¿eh? Uh Esto es que parece con la patinadora Que repara, ¿eh? Me da la sensación de que repara con la patinadora Tiene algo Que repara muchísimo Mira, es que impulso un poco Y siento que no es cómoda, de verdad, ¿eh? Para la próxima Me voy a cambiar la patinadora por otro, ¿eh? Para el próximo vídeo me la voy a cambiar Voy a intentar sacar victoria ahora Ronda 5 Veo por ahí que alguien tiene Tiene algo bueno, ¿eh? La verdad es que me gustaría que aquí estuvieran los láseres, ¿eh? Los láseres hacen mucho más fácil la vida Más que el block dash solo Los láseres le dan la vida a este modo Evidentemente no puedes ir por fuera Lógicamente O morirás No sé cómo he pasado Gracias, hombre Acabo de hacer lo increíble Vale, tranquilo, chicos Que yo Lo rompo Vale, 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 vale Atentos, atentos, atentos Ahí está Aguantando, ¿eh? Como cuáles campeones Como cuáles cracks Vale, saltas Saltas Perfecto La verdad es que me podría haber quedado ahí Estoy intentando parecer buena gente Aunque no lo sea Vale Ahí está Clasificadísimos 8-8 Vamos a la siguiente ronda Lo digo muy en serio Block dash Es ganar Con mucha suerte, ¿vale? Siempre lo he dicho Ganar con mucha suerte Jugar con estrategia Mira, está La gamer Ahí La skin que me gustaba a mí Está ahí Justamente No sé qué hace No me fío mucho de ella Pero hay que tener cuidado Siempre Cuanto más adelante estemos Más cuidado hay que tener Porque no hay que fiarse de nadie Uy, no sé en qué se ha convertido Creo en una pelota Sí La verdad es que Ese Ese mote de la pelota Tengo que ver cómo funciona Está muy bueno Muy divertido Y puede ser que nos haga la vida Ahí está Perfecto Muy buena esa Vamos para abajo Ahí está Rompemos el pabellón Esto al principio va a ser complicado Pero luego la gente va a ir cayendo Le van a pasar cosas como a mí Uff No me he caído ahí de milagro, ¿eh? Bueno, de milagro no Mejor dicho No he muerto ahí de milagro De milagrito, de milagrito De milagrito, de milagrito No me fío de estos Ni un pelo, ¿eh? Me ha golpeado Me ha golpeado Paso No sé ni cómo paso ¿Vale? El fantasmita me ha pasado También como yo de suerte Creo yo Vale, pasamos por el agujerito Vamos Por abajo Vale, vale Se nota que algunos no tienen nada, ¿eh? Oye, si hago aquí Oh, oh, oh Eso me ha servido mucho, ¿eh? Parece que no, pero sí Ahí está Yo rompiendo por dentro Vale, por debajo Ahí está, ahí está, ahí está Vamos rompiendo Rompiéndolo Vale Creo que esto es posible ganar Aunque va a ser costoso, ¿eh? Uf Uf Pensaba que me iba a parar Pero he visto que están ahí Los bloques rotos, ¿eh? Igual aquí Otra igual Bien, bien, bien Ahí puede ser que caiga alguien No sé por qué han tardado mucho Vale, tranquilos Tranquilos Ha caído alguien, ¿eh? Ha caído alguien Ahora somos dos Me han hecho body ahí Maldita sea, ¿eh? Esto Esto no va a ser fácil de ganar Necesitamos que suban el nivel Bastante Y cuando digo bastante Es como un trillón de veces más Porque si no Esto perdemos No me lo creo No me lo creo Como odio a la patinadora No se controla nada bien Os lo juro No se controla nada bien He muerto dos veces Por la maldita patinadora De esta manera tan estúpida Reclamamos puntos Me da igual los puntos Lo quiero ya El nuevo Stamble El pan menos mal que lo tengo siempre Me acabo de sentir súper estafado Mira, ya tenemos el nivel 2 Creo que podríamos conseguir A Príncipe Adam Pero eso Lo haremos en el próximo episodio Chicos, de momento Vamos a seguir con esto Podemos conseguir recompensas al menos Me conformaré con eso Porque hemos sido troleadísimos Hermano Troleadísimos Así que no me lo puedo creer No se gana una partida Con la patinadora Ni aunque quieras Vale, pues vamos allá Otro intento más Otra manera de intentar ganar Estoy por En los próximos vídeos Aparte de probar el nuevo mapa Probar el modo ese Del Block Dax También Míralo Este Stamble ahí Paliducho Chicos Que está rarísimo Ostras tú Y ese giro Ay, se te la espada Eso será Mira ahí Que se ha completado Y el paso A lo pronto se lo ha comprado También te lo digo Tiene la esquina esta guaparda Que la quiero Es legendaria La quiero Si la puedo conseguir La quiero hermano Que encima se ve súper Iba a decir súper bien Madre mía Esta es que va patinando Hermano Va patinando Entiendo que va rulando Y va más rápido y tal Pero no No A lo mejor para una de carrera Si que no viene bien Pero noto como que va Va como patinando de verdad Y eso no me gusta nada Vale, vamos Ha muerto casi todos Vale Ahí está, perfecto Ganamos la primera ronda Eso me gusta Ya falta menos Para nuestra victoria Es que la verdad Tengo ganas de ganar alguna No es broma Es complicado ganar Vale Ver como se ve la skin Se ve bastante chula Esta se ve bastante bien Vale, pasamos por aquí Aquí me refiero a nueva del pase Eso sí El que está haciendo los ganchos El pálido El estambre pálido Ese, el blanquito Aunque se ve racista Así dicho Eh, blanquito Blanquito Ese creo va a ser El que nos va a reventar Blanquito tiene algo Que no me gusta Mira En serio hermano ¿Qué te he hecho yo? Maldito racista Eso ha sido el dragón Uff Vale, cuidado Cuidado No me fío de ninguno No me fío de ninguno Chicos Aquí todos vamos a trolear Y evidentemente Mejor cuantos más separados estemos Creo que aquí ha ido El estambre pálido Eso sí Veo que hay uno Que está haciendo Que es el que tiene La skin del nivel último Vale Creo que tiene algo por ahí Que hace un giro ¿Vale? Con una espada Evidentemente Será del pase No Uff Me han empujado Hacia el otro lado ¿Y este con el yo-yo? Hermano ¿En serio? Vale Gracias No me fío No me fío de estar Con la gente aquí Míralo Míralo El futbolista Lo voy a llamar Vale Vamos pasando Con tranquilidad Aléjate del dragón Chicos Hay que ejercer el dragón Ha caído el de la skin Guaparda Me acabo de dar cuenta El de la skin De último nivel Acaba de caer Vaya por Dios Bueno acaba de caer Por lo menos en esta ronda seguro Clasificado Creo que voy a quedarme Contra el dragón Creo que me voy a quedar Contra el dragón 100% seguro Vale Y como sé que vamos a jugar Contra el dragón Voy a tener que estar Apartado de él Todo el tiempo O ver si lo puedo eliminar En algún momento Que no creo ¿Vale? Esto ya sabéis que es más Quedarse tranquilos Aguantar Hacer las cosas Sin prisa ¿Vale? Sin prisa Es como estar saltando aquí Mira el dragón El dragón Míralo Míralo Mira por mí El sucio El sucio El sucio es que Mira por mí hermano Yo aquí esquivándolo ¿En serio? Tú también hermano Ven aquí Ven aquí Me cajo en todo Todo en todo ¿En serio? Hermano ¿Really? Oye ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Que no Que me están haciendo bullying Me están reventando Entre todos ¿Eh? ¿Desde cuándo este juego Se volvió tan agresivo Hermano? ¿Desde cuándo? No No, no, no Me iba a pegar el puñetazo Me iba a pegar el puñetazo El del sombreito Vale el dragón Y el del sombreo Son los agresivos aquí Vamos a ir con tranquilidad Vamos a ir esquivándolos Que se maten Yo creo que se pueden matar Entre ellos Mira, mira, mira Mira cómo viene Mira cómo viene El crack Pero bueno Sabéis que podemos huir de ellos Y ya está ¿No? Vale Bien esquivado ahí Tengo un miedo por ellos Ellos son los que de verdad O verdaderamente Nos van a ir a atacar Toma A ver si te chocas Has tenido la suerte de pasar Has tenido la maldita suerte de pasar Con esta no No me fastidies el karma El karma El karma Uf El karma El karma Creo que ha muerto el dragón El dragón ha muerto Ha sido el primer en caer Vale Me va a venir a por mí Viene Viene La he intentado La he intentado Se la ha jugado Se la ha jugado Se la ha jugado La he intentado Y la ha salido mal De momento Cuidado Míralo Qué sucio Vale vámonos Vale Vale tranquilos Vámonos Ahí está Quedamos ella y yo Chicos Quedamos ella y yo No No por favor No me hagas el lío Vale No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Hermano No Esto es mala suerte Esto no puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Mi mala suerte Sigue conmigo Hermano Eh Gracias No quiero la oferta especial Ya ha sido bastante trobleado Hermano Vamos a recoger Recompensas de hoy De verdad Qué mala suerte Hemos tenido Ay no me lo puedo creer Es que Es que hay que Es mala suerte Chicos es mala suerte No siempre se puede ganar No siempre podemos hacerlo bien Vamos a reclamar Recompensas diarias Por favor Vale Creo que tenemos un par Aquí abajo también Que son 40 espaditas Y otras 40 No 45 Mira que bien De verdad No No me troleéis más Creo que no he encontrado Otra Tenemos esto para lanzar No sé si lanzarlo Y terminamos hoy Chicos Con lo de las ruletitas Pero Sería bien lanzarlo Creo yo A ver Oh mira Tenemos aspectos épicos Tenemos muchas cosas Pero me han quitado Una de las ruletas Que yo tenía Y me da rabia Porque yo La quiero Chicos Yo quiero mi maldita ruleta Tenemos dos ruletas Ya no es que sale una Pero bueno Vamos a tirar todas estas Tenemos que sacar 180 No sé cuántas son Porque no sé cuántas son Pero si nos sale algo bueno Que vamos subiendo un poquito Vale 5 A ver si también Le ponemos algún Aspecto de esto De ruleta de estratos Que va a ser básicamente De extractos Pero bueno Evil Lean Increíble No conozco a estos personajes Si conozco a los otros Vale Porque quien no conoce A los otros dos personajes Míticos de esa serie De esa serie También hay videojuegos Pero bueno El de la serie sobre todo Ahí está Y pan Yo estoy dos en dos No voy a llegar en la vida No voy a llegar en la vida Pero bueno No está mal De momento Hemos conseguido un par de personajes Le stumble pass Pues mira Ya tenemos para el primer personaje Pero bueno Todavía nos queda bastante Hasta llegar hasta el final Os digo yo Que no llegamos Ni en broma Sino jugando fuera de cámara Así que yo jugaré un montonazo Para intentar llegar hasta aquí Creo que este es el especial De la espada Que estaba haciendo el chico Vale Creo que este era el especial Mira tenemos otro ahí Epico Buenísimo Pero bueno Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima cracks Chao chao